... ...dice que concibe el arte como una inutilidad... ...que genera objetos de deseo... ...la pintora hiennense Bea Sánchez... ...nos presenta su obra cargada de ironía y honestidad. Ediciones en huida es una pequeña editorial... ...que ha conseguido hacerse un hueco... ...en el difícil mercado del libro... ...en esta aventura en la que llevan ocho años... ...han publicado más de 200 títulos. Más de 20 años lleva Joaquín Hernández Kiki... ...fotografiando la vida en Cádiz... ...hemos asistido a una de las sesiones fotográficas... ...de su colección, Tipos de Cuidado. ...de la mano del bailarín malagueño David Segura... ...nos introducimos en el universo de Beyond Dance... ...una de las compañías jóvenes más singulares... ...de la danza contemporánea andaluza. Hola, bienvenidos al Sur, esta semana... ...desde uno de los almacenes de libros más singulares del país... ...el de la librería Renacimiento... ...que incrementó sus existencias... ...con más de un millón de volúmenes... ...que navegaron desde Nueva York hasta Sevilla... ...cuando el editor Abelardo Linares... ...compró la librería de Liceo Torres... ...un emigrante gallego que llegó a poseer... ...los fondos más importantes de literatura hispánica... ...de Norteamérica. Y nuestra primera protagonista es una pintora... ...pero precisamente en su obra hay mucho de literatura... ...y nos ha contado además que si no hubiera sido artista plástica... ...lo que le hubiera gustado ser es lectora de profesión... ...se llama Bea Sánchez, es una jienense afincada en Sevilla... ...que nos ha enseñado su obra, sus cuadros... ...que hay mucho de cultura contemporánea y popular norteamericana... ...ya ven, el flujo artístico y literario... ...siempre es de ida y vuelta. Estos metros cuadrados respiran pluralidad... ...un reflejo de la persona que lo habita... ...la obra de Bea Sánchez nace de lo cotidiano... ...de la palabra, de una estética pop... ...que viste y desnuda la escena... ...utilizando una prusa limpia y un discurso sarcástico. En mi obra hay mucho de ironía, de mensaje ácido... ...yo considero que tengo un público muy inteligente... ...y no quiero dar un mensaje muy evidente... ...intento ser honesta en lo que hago... ...y lo que hago es lo que soy. Yo soy madre, soy artista... ...y eso está reflejado en mi obra... ...creo que hay mucho de introspección... ...de reflexión... ...de quién soy y qué es lo que quiero hacer... ...hacia quién quiero dirigir la obra... ...y hay un punto de inflexión... ...desde lo que hacía antes a lo que hice... ...después de ese mamá. Estoy un poco cansada de lo obvio... ...siempre cuando se habla de feminismo... ...aparece una vagina, sangre... ...o cuando se habla de maternidad... ...una mamá dando el pecho... ...es como todo muy evidente... ...y detrás de todo eso... ...de lo que hablamos de conciliación... ...de la mujer artista... ...hay otra historia. Llevo una vida minimalista... ...menos en el color... ...ahí tengo una paleta muy grande... ...de muchos colores... ...empecé por... ...por 32 colores... ...lo he ido subiendo... ...la verdad que... ...creo que tengo mucha influencia... ...de la época en la que nací... ...que nací en los 80... ...me gusta mucho... ...Jeff Koons... ...y todo el mundo americano del pop... ...y al final lo que a uno le gusta... ...es de lo que bebe... ...y lo que luego proyecta... ...a mí me han dicho mucho... ...que soy surrealista pop... ...yo lo de surrealista... ...no me gusta mucho... ...porque no lo veo realmente... ...creo más en el simbolismo... ...simbolista pop todavía te lo cogería... ...porque sí que hay más de símbolo... ...que de onírico. ...mucho bueno... ...el arte me parecía totalmente inútil... ...en la pirámide de necesidades... ...y... ...y dentro de esa inutilidad... ...generamos objetos de deseo... ...si ese mensaje que ve además es positivo... ...y hace algo por tu vida... ...pues mejor que mejor... ...ahí es donde quiero yo... ...llevar mi obra. Oh, she may be weary... ...them young girls... ...they do get weary... ...wearing that same... ...mose shaggy dress... ...yeah, yeah... ...but when she gets weary... ...yo creo que hay un futuro... ...en el que el artista sea... ...su propio emprendedor... ...de su propia empresa... ...porque se nos ha vendido mucho la historia... ...de que debemos estar agradecidos... ...al comisario, al galerista... ...que publicita y tal... ...pero es que eso... ...ya está en nuestra mano también... ...nosotros mismos podemos publicitarnos... ...nosotros mismos podemos vendernos... ...hacer un automarketing... ...y ya claro, estos márgenes... ...hemos pasado una época... ...donde cobraba más importancia el comisario... ...a una época donde creo que podemos recoger... ...un poco las artes por el mango de nuevo. ...música... ...ha subido mucha gente del equipo... ...a darme las gracias... ...porque soy fiel y yo la verdad... ...es que... ...lo que os doy es la gracia a vosotros... ...por serme fiel a mí. ...todo lo que soy... ...lo mame aquí en mi tierra... ...es en esta tierra de pasión y talento... ...que es Andalucía. ...las mujeres tenemos que estar representadas... ...en el audiovisual... ...porque a los 40 años no nos hemos muerto... ...ni nos hemos vuelto invisibles... ...lo juro, tenemos mucho que contar. ...el cine andaluz... ...tiene que ser... ...muy importante... ...muy importante... ...para el cine... ...para la cultura... ...y para la libertad. ...en el proceloso mundo editorial... ...hay muchos proyectos que naufragan... ...no es fácil en estos tiempos... ...pero hay un selecto grupo... ...que sobrevive a la travesía... ...con una estructura pequeña... ...sobre todo echando mucho amor a la oficina. Ediciones en Huida... ...es una de estas pequeñas y valientes editoriales... ...que se arriesga en descubrirnos nuevos autores. Junto a los grandes grupos editoriales... ...que acaparan las ventas... ...con lanzamientos de autores de éxito... ...conviven pequeños proyectos de edición... ...que combinan osadía, riesgo... ...y plena confianza... ...en un trabajo que desarrollan... ...entre muy pocas personas. Ediciones en Huida es ejemplo... ...de una de estas iniciativas. Llegó el momento en que sentí que tenía un poemario... ...y nadie me propuso editarlo... ...yo tampoco se lo presenté a nadie... ...y me lo autodité. A raíz de esto... ...llegó la crisis... ...perdí el trabajo... ...seguí publicando a gente... ...la editorial iba creciendo poco a poco... ...yo seguía sin encontrar trabajo... ...llegó un momento en el que tuve que... ...que decidir apostar por la editorial... ...o cerrar la editorial... ...amater en este caso... ...y buscar... ...y dedicarme a otra cosa... ...entonces opté por profesionalizarla. Martín Lucía resume en pocos segundos... ...el tránsito... ...por un camino que dura ya ocho años... ...y que se concreta en la publicación... ...de 230 libros a un ritmo... ...que alcanzó los 40 títulos en 2016. Hemos apostado... ...o bien por autores muy jóvenes... ...jóvenes... ...o bien por autores noveles... ...autores ya mejor de 50 años... ...pero que sacan su primer libro... ...entonces... ...a lo largo de... ...de los años... ...te das cuenta que muchos de ellos... ...o ha sido su primer libro... ...o tenían... ...de 30... ...para abajo. Tenemos tres ramas... ...poesía narrativa... ...y luego siempre tenemos... ...un par de colecciones... ...para aquellos que se salen de lo usual... ...no tenemos una colección de teatro... ...pero por ejemplo... ...Juan Cobo Wilkins... ...nos cedió un... ...un libro de obras pequeñas... ...e inauguramos una colección... ...que era extravaganza... ...y ahí puedes encontrar... ...del libro de Juan... ...hasta una novela cortita... ...hasta un poemario... ...que la distribución de los textos... ...importaba mucho... ...en la maquetación... ...entonces necesitaba una maquetación especial... ...y lo metimos ahí... ...entonces... ...básicamente es eso... ...poesía... ...dentro de la poesía... ...pues ya dividimos... ...poesía infantil... ...poesía... ...de autores jóvenes... ...poesía de autores más maduros... ...narrativa básicamente igual... ...y luego también tenemos una de ensayo... ...tentamos cubrir todos los... ...los campos. La tecnología es un factor decisivo... ...en la viabilidad de proyectos... ...como el de ediciones en huida... ...tras el que están... ...un reducido grupo de profesionales... ...al que a tiempo completo... ...sólo se dedica Martín Lucía... ...internet... ...la mejora de la calidad... ...de la impresión digital... ...y la posibilidad de producir libros... ...según demanda... ...son aspectos cruciales... ...para una editorial de este tipo. Poco a poco sí tenemos más presencia... ...en las librerías de Madrid... ...y en las librerías de Cataluña... ...fuera de España... ...bueno pues tenemos presencia puntual... ...en Comunidad Valenciana... ...Extremadura... ...en Asturias... ...porque hemos publicado gente de la zona... ...luego afortunadamente... ...las redes sociales te permiten... ...que esa presencia que no es física en librería... ...sí se dé a través de las redes... ...y que gracias a la web... ...y a la venta que se hace a través de la tienda de la web... ...sí podamos llegar allí donde no llegan... ...los libros físicamente... ...entonces a través de nuestra web... ...entras, compras el libro... ...sin gasto de envío te lo enviamos... ...y máximo una semana tienes el libro en tu casa... ...próximamente está a salir... ...Así cuando pienses en ti... ...pondré el nombre a tu recuerdo... ...de Juan Fernández Ortega de Sevilla... ...que es su primer libro... ...y ya ronda los 60 años... ...Presenta Ancla en Tierra de Jesús Ruiz... ...que es de, vive en Sanlúcar... ...pero es de Arco de la Frontera, es una novela... ...y de Guillermo Olagüe... ...que es de Granada pero reside en Madrid... ...Mapa... ...esos son los tres próximos que salen... ...y bueno, y una cantidad... ...a lo largo de la primavera iremos sacando". ¿Qué delito cometería... ...en anteriores vidas... ...para que pase el tiempo... ...y no pueda detener... ...fotógrafo clásico, autodidacta y humanista... ...Joaquín Hernández Quigui... ...es el primer fotoperiodista... ...que ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz... ...os presentamos a un puro artesano del oficio... ...que además cumple el dicho a rajatabla... ...de que para ser un buen fotógrafo... ...también hay que ser una buena persona. Yo empecé en la fotografía... ...allá por los años 74... ...estaba trabajando en un bar que había al frente de mi casa... ...en los principios fueron muy difíciles... ...la afición a la fotografía... ...se consideraba entonces un lujo... ...yo no me lo podía permitir... ...y entonces tuve ayudas de... ...de pocas personas... ...que no eran profesionales... ...ya que los profesionales... ...se reservaban el secreto... ...y la técnica de la fotografía. Empecé a colaborar con Diario de Cádiz... ...en el 79... ...eso pues me ha supuesto... ...bueno yo creo que... ...que vivir la historia de mi ciudad... ...en primera línea ¿no?... ...en primera fila ¿no?... ...la fotografía en prensa te hace... ...eh... ...ver las cosas desde otro punto de vista... ...ser... ...compresivo con todas las... ...las ideas ¿no?... ...y... ...y entender un poco a todo el mundo ¿no?... ...hay temas para fotografiar... ...temas para contar... ...que pasan en tu ciudad... ...y que no salen en las redes sociales... ...yo no creo... ...que de momento esté muerta la fotografía de prensa. Yo me considero un fotógrafo clásico ¿no?... ...de los que hacen de todo... ...de todos esos... ...es temas quizás... ...el que más me llena... ...es el documentalismo social ¿no?... ...porque... ...eh... ...sirve para... ...o me ha servido cuando lo he hecho... ...para mostrar al mundo... ...las injusticias, las desigualdades... ...por donde he pasado ¿no?... ...y bueno... ...en la medida de la... ...de lo que he podido... ...ayudar a que se corrijan. Llegar a la Academia de Bellas Artes de Cádiz... ...es importante... ...y como no, estoy agradecido... ...pero yo creo que es mucho más importante... ...que llegue la fotografía a la Academia ¿no?... ...que reconozcan... ...que la fotografía es un arte... ...y que no la... ...consideren como... ...se considera hasta ahora... ...todavía... ...un arte menor. Los oficios de la Medina... ...son oficios manuales... ...manuales... ...son oficios... ...que en esta época... ...donde... ...donde se practica tan poco... ...los trabajos manuales... ...todo es mental ¿no?... ...y ahí está el estrés... ...y los ordenadores y tal... ...en la Medina de Tetuán... ...concretamente... ...se trabajan... ...8, 10 o 12 horas... ...trabajos manuales ¿no?... ...trabajos que... ...que se van reciclando materiales y tal... ...yo creo que el fotógrafo... ...antes de hacer la foto... ...se tendría que poner... ...en el lugar del fotografiado ¿no?... ...y por supuesto... ...tratar a la persona... ...con mucho respeto... ...otra cosa distinta... ...es que yo creo que hay que... ...fotografiar... ...las situaciones... ...que a veces te parecen... ...dramáticas ¿no?... ...que a veces no da tiempo... ...de pedir permiso... ...pero yo creo que hay que... ...retratarla y hay que fotografiarla... ...para mostrarla al público... ...porque de esa es de la única forma... ...que se pueden arreglar esas situaciones ¿no?... ...que la gente lo vea. El escritor americano John Stravig decía... ...que para ser... ...buen fotógrafo... ...buen fotógrafo hay que ser buena persona ¿no?... ...entonces yo creo que... ...si eres buena persona consigue... ...todo lo que te propongas... ...yo creo que si vas con la verdad por delante... ...con la humildad... ...y con la... ...y con la empatía sobre todo... ...pues consigue... ...a veces cosas que no consiguen otros fotógrafos... ...siempre ha habido fotógrafos que han intervenido... ...fotografía y han sido... ...son fotógrafos creativos... ...magníficos... ...cosas que yo no he sabido nunca hacer ¿no?... ...porque además era muy complicado ¿no?... ...ahora es muy fácil... ...entiendo... ...yo la fotografía... ...como entiendo la fotografía... ...es la fotografía sin intervenir... ...lo menos posible... ...pero sin intervenir tanto... ...eh... ...en el ordenador... ...en la postproducción... ...como intervenir... ...a la hora de la toma ¿no?... ...se ha ido con otra... ...básicamente... ...y me ha dejado sola... ...ahora tengo... ...que seguir viviendo... ...el amor es mágico... ...sí... ...es verdad... ...la estupidez también es mágica... ...¿qué puedo hacer... ...para poder mirar... ...a la cara a todos mis fantasmas... ...reírme de ellos... ...y seguir viviendo... ...por el aire... ...vienen las penas... ...hija... ...no puedes borrar... ...los recuerdos... ...vivir preso en palabras... ...con las lágrimas... ...que da el amor... ...se han construido... ...las obras más tiernas... ...y también las más duras... ...aire... 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 ...vénete en mi cuerpo... ...dame para respirar... ...los malagueños de Beyoncé... ...dance suponen una apuesta diferente... ...en el panorama... ...de la danza contemporánea andaluza... ...en muy poco tiempo han encontrado... ...su espacio y su lenguaje... ...muy diferentes... ...para este programa... ...nos hemos colado en el ensayo... ...de su último proyecto... ...de su nuevo proyecto... ...que nos presenta su director... ...David Segura... ...que fue premio Lorca... ...como mejor intérprete... ...mejor bailarín andaluz... ...de danza contemporánea el año pasado... ...en realidad todo surge... ...cuando con mi compañera Pepa Martín... ...estuvimos en un Erasmus en Finlandia... ...y bueno allí tuvimos la oportunidad... ...de poder crear cosas... ...nos daban todas las oportunidades... ...y todo lo que queríamos... ...teníamos el teatro a nuestra disposición... ...todo... ...y entonces pues empezamos a crear piezas... ...a crear piezas, piezas... ...hasta que llegamos aquí a España... ...y ya eso nos... ...la curiosidad de seguir creando... ...nos pudo... ...y creamos nuestro primer espectáculo... ...que era Decisiones... ...después de Decisiones creamos... ...héroes y princesas... ...creamos la aventura de Peter Pan y Campanilla... ...después ya quisimos hacer algo más serio... ...y creamos Ponte en sus zapatos... ...ponte en sus zapatos... ...hablaba de prejuicios... ...la mala costumbre de juzgar a las personas sin conocerlas... ...tal vez... ...uno de los fantasmas que gravitan... ...en la mente de un intérprete... ...empeñado en construir su propia identidad... ...empecé bailando flamenco a los tres años... ...desde chiquitito porque mi hermana es bailadora... ...y mi madre siempre ha estado metido por ahí... ...después mi curiosidad fue más allá... ...y empecé a ver vídeos de breakdance... ...y eso me cautivó... ...y empecé... ...me enamoré del breakdance... ...empecé a bailar... ...hasta el límite de ya empezar a competir... ...de estar patrocinado... ...de viajar... ...de la verdad que me metí muy profundo... ...y a raíz de ahí empecé a querer buscarme la vida con la danza... ...y me di cuenta que me faltaba... ...algo más ¿no?... ...que era la formación... ...y a raíz de ahí empecé a formarme con la Royal... ...con la escuela inglesa de la... ...la Royal Academy of Dance... ...que es la escuela inglesa de ballet... ...y ahí empecé a formarme ya en ballet... ...eh... ...después tuvimos la suerte de que... ...becaron a Pepa para irse a Finlandia... ...y me dijo que tenía que ir... ...entonces fui allí, hice unas pruebas de acceso para entrar... ...como estudiante abierto... ...y ya me cogieron y allí fue mi formación real... ...estuve también en Cuba... ...con la danza contemporánea cubana... ...no me ha gustado mucho eso de meterme... ...y estar cuatro años en un mismo sitio... ...y coger una misma formación... ...no me he preferido coger de aquí, de allí, de allá... ...y por eso esa he salido yo... ...hay gente que necesita salir de fiesta... ...y yo necesito, mi fiesta es esto... ...es el teatro... ...necesito bailar... ...necesito interpretar... ...necesito mover mi cuerpo... ...necesito sentirme productivo... ...necesito sentirme yo... ...y yo... ...es el teatro... ...es el hombre que todo lo fabrica... ...su nuevo espectáculo nos habla de muñecas que tienen alma... ...y de hombres que en realidad son muñecos... ...de las circunstancias... ...que parecen empeñadas en programar nuestro presente... ...y nuestro camino... ...ese mito de que la danza está mal... ...yo creo que es para débiles... ...yo creo que la danza está fuerte... ...y está en nuestras manos que sea así... ...y está en nuestras manos... Gracias por ver el video En el sur rechazamos todos los muros que suponen intolerancia y solo aceptamos muros de libros como estos que dan mucha más libertad y cultura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.